En el segundo día de reactivación de los viajes interprovinciales, las empresas transportistas implementaron la toma de prueba de descarte COVID en sus sedes. Lo que llamó la atención es que solo en el terminal terrestre de Atocongo, más del 50% de pasajeros dio positivo. Sí, hay bastante gente que está saliendo positivo, pero estamos tomando las medidas del caso. ¿Y qué porcentaje, estimado? Porcentaje referente a los que están viajando, de repente un 60-70%. Por esto, la norma en este terminal, que realiza 75 pruebas por hora, es que las agencias no vendan boletos si el pasajero no presenta el certificado de no tener la COVID-19. Sin este resultado negativo, ¿no puedo comprar ni siquiera un pasaje? No puedo comprar el pasaje porque si sale positivo, va a perder su pasaje. Entonces, el requisito es tener la prueba negativa. En asociación con laboratorios clínicos, desde hoy, en los terapuertos de Lima, ya se habitó espacios para realizar las pruebas de descarte. Solo cuesta 35 soles y el resultado se da en minutos. La realización de la prueba, más la interpretación de los resultados, demora aproximadamente 15 minutos. Estoy calculando que mañana más tardar deben haber unos 30 locales en toda Lima de servicio interprovincial, con instalaciones puestas ya por el centro médico Sancu-Astadeo. Con este servicio, los terapuertos y en centros médicos cercanos estiman realizar 10.000 pruebas diarias.